Hola, mi nombre es Gaby y esta es mi hija Emily, tiene 9 años y el día de hoy les voy a estar enseñando un paquete que estuve recibiendo de Shein y unas compras que hice en One Man y en Academy. Espero les guste el video y se queden a verlo con nosotros. Ok, lo primero que estuve recibiendo fue este suetercito como para el mes de San Valentín. Es talla large y viene muy bien el tamaño porque me queda un poco grandecito. Yo uso talla X large y viene como, yo creo hubiera podido encargar uno mediano y me hubiera quedado bien. Y luego también estuve recibiendo esta, creo que es una blusita, también estuve para el mes de San Valentín. Y esta, si viene más bien la talla como es, no dice, pero creo que es talla large. Está muy bien para el mes de febrero de San Valentín. También viene un poco amplio porque lo estuve encargando una talla large y parece como un X large, pero queda muy suave porque queda como grande, oversize. Pueden pasar en la casa o ir al gym o cualquier cosa. Y también estuve cargando otra blusita de la víctima María. Este también es large, pero también viene un poquito amplio, como si fuera una X large. Muy bonita, muy cómoda. Y también estuve cargando, este es como para la bolsa hombrillito, de una forma de una fresa, muy bonito, miren, no sé si lo pueden ver. Este es para mi hija. Y también el último, estoy cargando una pulserita, que está muy bonita. Es en color verde. No sé si lo pueden empezar a ver. Y me parece que eso es todo ahí de la tienda del shim o shim. Y luego de Walmart estuve comprando también esta chamarra. Para el mes de San Valentín. Y está bien bonita y está bien calentita en los lugares que hace frío porque aquí hasta 6 o menos 6 y está bien calentita. Y está en talla que es large, pero también está bien amplia. Esta me costó 20 dólares. Y luego también de la tienda de Calermy, estuve cargando... No, fui a comprar, ya no estuve cargando aquí en la tienda. Y compré una estelica de 44 onzas, si no me equivoco. Y luego este para mi hija de 33 onzas. Y luego, último, estuve cargando esta... No encargando, comprando más bien. Para mi hija en la de esta tienda, para el día San Valentín. Y está muy bien los precios, porque me costó como $7.99. Y eso es todo por el día de hoy. Si les gustó mi video, like and subscribe. Los veo otro día. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!